que pasa primicos como estamos un nuevo vídeo de skinclap estamos en el evento de winter is coming ya sabéis por cada cinco dólares que gastéis en batallas apertura de caja hurada y demás conseguiréis un punto del evento estos puntos del evento os servirán para comprar boletos regalo skins cajas y saldo de la página también con esos boletos que consigáis podréis entrar en este leaderboard para ganar más skins más caja y más cositas gratis que sí que os gusta como siempre tenéis en la descripción mi enlace el cual conseguiréis un 10% extra de depósito podéis depositar con cripto con zen paypal skins y cripto monedas bueno como estuvimos grabando en el vídeo anterior como veis por aquí en las misiones tenemos una misión más hemos conseguido una recompensa así que vamos a abrirla para empezar el vídeo para calentar a ver que sacamos por aquí let's go tz tigris i take it i take it 60 centímetros muy bien los vendemos bueno las cajas disponibles no las tengo porque tirando este vídeo unas horas después de la anterior pero como ayer vamos a abrir cajitas del nuevo evento vamos a empezar abriendo cinco cajitas de la wii home bueno las imov bueno bueno las imov bueno bueno la vamos a dejar por ahí lo vamos a dejar todo para los grandes vamos a abrir 5 john snow ojo ojo esa vale pasta a pues no o vale 10 oye pues que rebeada no venga vamos a darle a la winter cinco cajitas ojo tenemos la level 50 ya chicos vamos 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 creo que la neonoir algo para 24 pavos pero esto vale 180 pavos no lo he visto en mi vida vale pues me ha salvado me ha salvado la apertura vamos a abrir esta de level 50 vez que nos da por aquí y papá el pájaro una glock iron work y ahora viene mi momento favorito cinco frostbite de esto vamos ojo la diguel esa vale billete y no una shadow dagger vamos bueno la shadow ojo dios la diguel 300 pavos me encanta esta caja está rota esta caja está rota gg vamos a abrir la pro investor 5 pro investor de estas por aquí yo no hay la m4 está está muy chula tío también 4 me gusta me gusta me gusta me gusta la janami vamos a abrir 5 janami por aquí 5 janami y el estileto oye el flip hoy 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 aquí hemos repeado pero de lo lindo se viene se viene la de look lady look o guantecitos por aquí bueno 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 hemos repeado bueno los guantecitos me gustan me gustan los guantecitos los guantecitos también vamos a abrir una top battle y como siempre vamos a abrir dos o tres de cuchillitos bueno esto vale un poquito verdad repeada venga la de canal vamos a abrir dos de canal y vamos a abrir es que no hay manera es que no hay manera con la caja de cuchillos tío el día que me salga uno explota pero no va a ser hoy vamos a darle a las batallitas muy fresquitas vamos a poner dos winter y una frostbite a ver si nos entra alguien ya se lo toca espera pues no me espera nada vamos al lío bueno bueno esta es la importante uj 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 watafa vale 176 para watafa más madre mía GG hacemos otra hacemos otra eh no entra nadie o le doy yo con bots va bueno muy bien bueno the last one esta es la que importa buah chaval y le sale las dagas me cago en bueno no siempre se gana nos quedan siete pavis los cuales vamos a gastarlos por aquí siete pavis bueno abrimos una de estas let's go y si sale un pavillo lo vendemos y si sale algo bueno nos lo quedamos para upgrade ahora que tenemos bastante chicha para upgrade la vamos la vamos a vender y abrimos otra tenemos ya 2176 puntos de vento los voy a mirar a ver que podemos sacar y si no de momento los voy a dejar ahí vamos a seguir farmeando puntos de vento esto lo vamos a dejar ya por aquí osea podríamos comprarnos estas daguitas del tiri esta aca cajas exclusives podría comprarme cuatro ojo y si me compro exclusives de estas cuatro exclusives me he comprado vamos al lío a ver que le sacamos esto es gratis eh ojo ojo what the fuck vamos vamos 650 pavis con las cajas gratis vamos ahí ahora si nos vamos a los graves vamos empezamos por la ponzoñita como siempre llevamos 67 pavis vamos a meter un poquito más y vamos a tirarle a un por cinco loco hoy me siento hoy siento feeling a la izquierda chicos feeling a la izquierda pues no no es la izquierda vale hay billete hoy estoy contento así que sigo confiando en la izquierda vámonos Leo o será la derecha F bueno ahora los subgradi importantes están por ahí arriba pero sigo confiando a la izquierda vámonos ese ese KS Harden me vendría que te cagas a ver me la estoy jugando bastante a un por cinco pero si queremos ganar billete es lo que hay una más a la izquierda esta no va mal pero no va mal no va mal no va mal derecha tío eso era un por diez que tenemos por aquí tenemos bastante chicha para hacerlo interesante último intento de verdad a la izquierda a un cinco pero es que tiene que salir algo ya o no bueno ahora viene lo bueno let's go vamos a meter esto por aquí una bayoneta dupler me gusta me gusta bayoneta dupler derecha vamos a ir va bastante bien va bastante bien se viene se viene se viene se viene esto se viene easy se viene tenemos bayoneta dupler por aquí haremos cositas con ella seguramente vamos a dejarla por aquí apartada un carambito autotronic me encanta este cuchillo tío me encanta un cuchillo autotronic a la izquierda parecía que sí pero no 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 el autotronic al lío este sí que entra 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 vamos ahí ese carambito bien fresco vamos ahí ahora sí que sí ahora sí que sí vamos a subir por aquí un poquito este talon fate minimal wear pero creo que le vamos a añadir un poquito más yo creo que derecha vamos vamos confío va bastante bien va bastante bien va bastante bien va bastante bien pasa 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 Soy el rey de los graves Este se va a quedar por lo pronto Tenemos el mariposa de la vez anterior Y la fade Tenemos 7000 pavazos Cada vídeo está aumentando el saldo Veremos a ver que nos sacamos en futuro De momento esta bayoneta dupler Se va a ir fuera Una Prince Yo lo veo Era derecha bro Era derecha Tenemos un try más Si sale GG y si no estamos bustitos Confiamos Va bien, va bien, va bien, va bien Vamos Vamos ahí Esos 3000 pavazos Tenemos la Prince Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido épico, no me digáis que no Hemos sacado 700 pavis casi de caja gratuita Que eso está de puta madre Hemos podido upgradear bastante Hemos sacado esa Prince, ese pedazo de Talon Y ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo Dejarme un pedazo de like en los comentarios Ya sabéis que si los vídeos son apoyados Próximamente, ya mismo, ya pronto Podremos comenzar con los sorteos En cada vídeo de SkinClub Apoyar el vídeo Ya sabéis, código en la descripción Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!